Recién llegado de la Funko Shop Europea Hola Funkoianos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pues si, esta cajita de aquí me acaba de llegar de la Funko Europe, de la Funko Shop Europea como os he dicho Pero es que para que me llegue algo a mi tiene que dar la vuelta al mundo como 6-7 veces más o menos Luego me lo retienen y ya me lo dan, ya me lo dan, cuando ha pasado un ratito Que además luego pues lo tuvieron en la oficina de correos, no podía ir, no coincidía mi horario de trabajo con el de correos O sea que una locura para poder conseguir el paquetito de los cojos Pero ya lo tengo aquí, vienen dos Una es exclusiva sí o sí de la Funko Shop, pero la otra ahora no lo recuerdo Bueno, a lo que voy, una de ellas salió hace tiempo, me pareció un pepinazo, yo creo que está agotada ya Aunque igual me equivoco Pero ya os digo que para mí, no sé, la vi y me dije Es que tengo que hacerme con ella Y gracias a un primo que tengo por ahí, está aquí al lado, no muy lejos Pues me dijo, oye, que ya ha salido, vamos a por ella Y a por ella que fuimos Pero que no os cuento mis milongas ni mis historias Vamos a abrirla Le damos un cortecito por aquí Y un cortecito por aquí Y ahora otro más Que realmente Os digo que no os cuento mis historias porque realmente supongo que lo que os interesa es ver Lo que lleva la caja, la caja básicamente, ¿no? Así que vamos a abrirla Vamos a abrirla Bueno, mirad cómo viene dentro de la caja Bueno, no viene mal Sacamos Aquí se supone que hay dos Yo diría que sí Vamos a verlo A ver, abro la tapita esta Sí, aquí vienen dos La primera figura que venía en esta caja Dedicada a DC Comics Y tenemos por aquí al caballero oscuro Tenemos a Batman Una figura dentro de la línea Art Series Como veis ahí arriba Y pues no son los colores típicos de Batman Sino que los han customizado Por decirlos de alguna manera Pues a cada uno a un estilo Porque, por ejemplo No sé si lo veréis Pero ahí atrás Hay cuatro modelos También hay figuras de Disney de esta línea Que los pintan, yo que sé Monos de Madagascar Pero aún así Hay más de uno que mola mucho Como este O como este de aquí A mí me gustan mucho O el motivo militar Me parecen guapos No tengo ninguno de esta línea Pero me tendré que hacer alguno No sé si un Batman o qué Y digo, no tengo ninguno Diréis ¿Y este qué? Es que este es para mi primo Aquí tengo Batman Batman Pues aquí está este Batman Dedicado a la línea Art Series Ahí ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? No sé qué pone We are not afraid Ahí lo vemos Mola mucho Tiene por aquí el simbolito de Batman Por aquí arriba No sé Está así un poco pintarrajeado Pero he de reconocer Que mola mucho Y pues como ya os he dicho Yo quería uno de la Funko Shop Y mi primo otro Y dijimos ¿Por qué no hacemos un pedido a conjunto? Y eso que ha pasado Me ha llegado Como vienen las dos Pues digo Voy a enseñarlo ¿Por qué no? Ya que la tengo Aunque sea de mi primo Pues ya que eso Os la enseño Y la duda que tenía antes Es que sí que es exclusiva Pero no recuerdo Me habéis pillado No recuerdo de qué Pero no de la Funko Shop Que si no llevaría La pegatina de Funko No la de Special Edition Vale Dejo a Batman por ahí Un poquito de lado Porque viene ahora La figura Que yo os digo Que es canela en rama Y es la que dije Que pues me tengo que hacer con ella Si o si Antes o después Y aquí está Es esta figura ¿La queréis ver? ¿La queréis ver o no? Os la voy a enseñar Es esta figura De Iron Patriot Pues bien Aquí está Es brutal Ya veréis Todos los detalles que tiene En acabado metalizado La pegatina Exclusiva De la Funko Shop Es una maravilla Es una maravilla ¿Qué película? Ah Va dedicada a Avengers Endgame Bueno Mirad la caja Ahí está Por detrás no tiene nada Pero es que ya veréis Los colores guapísimos Y el detalle Increíble ¿Lo queréis ver? Os va bien Con vuestros tres ojos Esta maravilla Obviamente es Marvel Bubblehead Ahí lo tenemos Fijaos en el detalle El traje Increíble Todas sus armas La pintura azul metalizada En plata En rojas Y también metalizado Es increíble Y quien diga lo contrario Se las verá conmigo Que no 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 pongáis agresivos Pues bueno Aquí lo tenemos Iron Patriot Con la armadura Con todas sus armas Y preparado Para dar manporros A diestro y siniestro Yo reconozco Que la figura Que ha elegido mi primo Mola mucho Pero la batalla Entre las dos La gana este Pero de calle O si no ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de las dos figuras Mola más? Y nada gente Pues este ha sido el vídeo de hoy Déjame aquí abajo En los comentarios Cuál de las dos Os gusta más ¿Qué os ha parecido el vídeo? Déjame En los comentarios Que habéis hecho de vacaciones Lo que os apetezca Pero eso sí Si te ha gustado el vídeo Déjame un enorme like Ya sabéis que estamos Por cualquiera de las redes sociales Por Telegram Y por supuesto Suscríbete al canal Dale a la campanita Y no olvides Que no hacer nada Es difícil Porque nunca sabes Cuando vas a acabar Nos veremos En el próximo vídeo ¡Gracias!